Uh, Morel Under, Jomo Business, Live Uno, Motherfuckers Un par de primaveras más para este tipo, que quiero estar toda la eternidad contigo Rapeándote en el oído Cualquier intento de parar mi pepino va a ser en vano Si no tienes algo de mucho muchacho a la mano Si no sabes cuáles son las siete notas combinadas con siete colores no has llegado temprano Da gracias a Dios que respeto a los niños De no ser por un cabrón que nunca recibió cariño Que siempre tuvo que hacer todo para merecer y crecer siempre sonriendo como Ronaldinho Trabajar año tras año para conseguir su casa, no me la regalaron, ¿qué te pasa? Mi ropa con mi feria, mi estudio con mi feria, mi moto con mi feria y mis amigos en la plaza Fumando porro todos los días, todo lo que me pasaba sé que me lo merecía Casi todos los fines ganchado por la policía, yo nunca tomé en cuenta los consejos que me decían Pero al final estoy en forma, lo que me forma son las ganas, me fumo las normas Mi forma de pensar está en todas las plataformas y salí a la superficie pa' ver cómo me la cromas Porque yo soy el hijo puta y cada que rapeo bien hay cabrones que lo disfrutan Famosos y no famosos, chambeadores y perezosos, ya no compito porque los destrozo Ya con esta me despido, como dirían mis tíos al escribir los corridos Como ellos siempre anduve yo con el lomo partido, pero ahora estoy orgulloso de lo que me he convertido Madafuckers, yo mo' business, Madafuckers, LHDR, Madafuckers, Live 1, 0 Madafuckers, Live 1, 0